Bueno, estamos en el estreno de dioses y perros. ¿Tú eres más de dioses o de perros? Yo de perritos. Me encantan los perritos, sí. Va subiendo la estadística, vamos ganando los de perros. Sí, sí. Hoy coinciden en escena, en la gran pantalla, Megan Montaner y Hugo Silva, en una comedia con afán de superación en algunos de los personajes. ¿Qué crees que vas a poder encontrar? Pues quiero encontrar una película española buena, porque además he oído que está muy bien la película. Trabaja una amiga mía, Lucía Álvarez. Creo que es un peliculón. Muy buena persona. Y lo que espero es entretenerme, pasármelo muy bien y poder seguir viendo películas españolas. Bueno, hablemos de tus obras de teatro. Sí. Que me han chivado por ahí. Sí, sí, tengo dos. ¿Tienes dos? Sí. Pues mira, tengo dos. Unas tremendas y otras lobas. Y con tremendas vamos a estar el día 18 en Hospitalet. Muy bien. Y con lobas estamos el 25 en Hoyo de Manzanares. Y tenemos muchos más bolos, pero la verdad que no... ¿Todo te giras? Sí. Es que ahora mismo no lo tengo yo... Bueno, pero que la gente lo siga y puedan verte por toda España con... Sí, son comedias para reírse, para pasárselo muy bien y con la pretensión, nada humilde, de hacer reír. Mira, nada mejor que nos hagas reír en estos momentos en los que nos encontramos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué tal el film? Hasta luego. Bueno, Eloy, dioses y perros. ¿Tú eres más de dioses, de perros, de los dos? Perros. Always. Aquí coinciden en un largometraje... O sea, con el perrito este... Con el corazón encogido hoy. Perros siempre. Dioses, pocos. Pocos. Hoy coinciden en el estreno de esta película, en la gran pantalla, Megan Montaner y Hugo Silva, por primera vez en un largometraje. ¿Qué crees que vas a encontrar en este film? Bueno, la verdad es que no lo sé porque no he leído nada. Sé que los dos son unos actores tremendos y posiblemente dos de los actores más deseados que pueda haber en España. Y la mezcla es solo comparable a un Angelina y un Brad Pitt juntos, ¿sabes? Tú que has trabajado con Megan Montaner, más o menos cercana... ¿Vienes más por el... Esto como las bodas. ¿Vienes más por el novio o por la novia? Yo vengo por la novia. Vengo por la novia. Empezamos a... Volvemos ahora a currar juntos de nuevo en la serie, en el ensino de identidad y... Y es una de mis mejores amigas y... Bueno, ya lo que me diga. ¿Cuándo empezáis a rodar? Ya prontito, ¿no? 20 de octubre empezamos la segunda temporada. Muchísimas ganas ya. Sí, la verdad es que sí. Hemos empezado ya con las pruebas de estuario y nada, es como guay. ¿Algún otro proyectito donde te podamos ver? Que yo sepa, no. ¿Imaginas que te doy yo a ti uno o no? No, coño, que hay una página que hay en TV que de vez en cuando te mete proyectos en los que uno no ha hecho y tiene que avisar para que se lo quiten. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Que disfrutéis de la película. A vosotros. Y desean no veros otra vez en la segunda temporada de Sin Identidad. Muchas gracias, Eloy. Hasta luego. Carolina Bank, dioses y perros. Hoy estamos haciendo una encuesta y ya tú eres más de dioses o de perros. Pues mira, yo creo que lo ideal es una combinación, es un dios-perro. Has coincidido en respuesta con la serie Chandío. ¿Ah, sí? Mira. Pues un buen amigo así, además. Bueno, felicidades por los resultados que está teniendo Musarañas. Muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos. ¿Cómo estamos deseando que llegue diciembre para ese gran estreno? Sí, bueno, yo también. Para culminar un año como Dios manda. Sí, porque la verdad es que la película está dando mucho que hablar. En Toronto fue muy bien, en Austin, ahora que volvemos ayer de Sitges. Y estoy deseando que la veáis todos. ¿Tú qué nos puedes decir así antes de que nuestro público pueda verla en cines? Una chispita de la esencia. Mira, yo creo que, o sea, es la historia de dos hermanas encerradas en una casa que de pronto les cae, y literalmente les cae alguien como Hugo Silva, guapísimo, en esa casa, esas dos chicas encerradas, pues imagínate, les revoluciona. Creo que Macarena Gómez hace un papel espectacular. O sea, que se merecen todos los premios del mundo. Y quiero que la veáis. Seguro, seguro nosotros y todos los espectadores. Que nadie se la pierda y nada, cuenta atrás. Cuenta atrás. Nos vemos el 25 de diciembre. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, un beso. Chao. La 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 la